Desde el Estadio Nacional y además está Felipe, por supuesto, y Emily José Luis en este momento ya en lo que corresponde a las calles de nuestra capital, donde también se está llevando a cabo un gran espectáculo. José Luis, ¿cuál es el ambiente a esta hora de la tarde? Con usted adelante. Así es, licenciada Yenet Flores, buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Y es que sin duda alguna, un colegio que no podía faltar en esta fiesta patria será el Instituto Central, que a esta hora todavía no han realizado lo que es el ingreso al Estadio Nacional, pero ellos ya están más que preparados, más que activos, dando su derroche de talento. A esta hora ya se había paralizado lo que era la entrada de las instituciones al Estadio Nacional por el show, precisamente lo que eran los paracaidistas. Pero a esta hora ha detenido completamente a la población en este sector, ya a escasos metros de lo que es el Hospital de Escuela, las palillonas y asimismo la banda del Instituto Central, que pues como lo estamos observando, están haciendo su derroche de talento. Sin duda alguna que todo el mundo, todas las personas que están en esta cercanía de esta zona nos han dicho, nos han comentado, nosotros estamos esperando la banda del Instituto Central. Y es así como ustedes lo pueden observar, todas las personas están aglomeradas en lo que es este punto, precisamente viendo lo que es las palillonas, escuchando la música que trae el Instituto Central este 2022. 201 años de independencia y el Instituto Central, sí, es uno de los institutos que sigue causando furor, que sigue siendo los más esperados por parte de la población. Así mismo pues ya son alrededor de dos bandas, la banda marcial y lo que es la banda de guerra que se está preparando en este punto. Vamos a tratar de conversar con alguna de lo que son las palillonas por acá, por este sector, que como lo observamos están haciendo su derroche de talento. Por acá también está lo que es el instructor de la banda. Vamos a escuchar un poco de lo que se está viviendo en esta zona. Sin duda alguna, pues como lo comentaba, es una de las bandas que más se roba aplausos. Por acá me encuentro precisamente con lo que es el instructor. ¿Cuánto tiempo de preparación para este 15 de septiembre? Nosotros estamos desde marzo dándole con todo, ¿verdad? Porque el central se le respeta. Una de las bandas más esperadas por la población en este 15 de septiembre. Así es, nosotros estamos aquí, somos los últimos y estamos felices de poder compartir con todos ustedes la banda marcial del Instituto Central. ¿Cuánto tiempo más o menos aproximadamente la preparación en cuanto a la banda y precisamente lo que son las palillonas? Nosotros ensayamos 40 horas a la semana desde marzo. Y con las palillonas desde julio igual 40 horas a la semana. ¿Qué nos podría tener preparado el Instituto Central una vez que ingrese al Estadio Nacional? En el Estadio Nacional tenemos una gran sorpresa, que no se las queremos adelantar, pero ustedes van a ver un show de campo y van a ver todo el despliegue de las palillonas, de la banda marcial, de las pomponeras en primera instancia. Y atrás viene todavía otra banda, las pomponeras y la banda de guerra. Así que tienen central para el rato. ¿Qué vamos a escuchar ahorita, profesor? Bueno, ahorita estamos avanzando un poco, acabamos de tocar cumbia. En las bandas marciales es muy normal que los estudiantes tengan un poco de receso por lo desgastante, que es el instrumento de viento. ¿Alrededor de cuántas canciones toca lo que es esta banda? Nosotros tenemos aproximadamente 12 canciones y 6 ritmos diferentes. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, precisamente quien es el dirigente de lo que es la banda, la banda marcial del Instituto Central, tal y como ustedes lo han escuchado, tienen preparado un super show a lo que es el ingreso, que hagan del Estadio Nacional. Y este es el ambiente que se vive, compañeros, a pocos metros de lo que es el Hospital Escuela. Seguiremos recorriendo, haciendo más contactos en directo para que puedan vivir el fervor patrio que se está viviendo este 15 de septiembre. Retorno con ustedes, compañeros.